Si no tienes nada que decir Si ya aprendiste a olvidar, te felicito Si piensas que ya todo se acabó Sábelo bien, no me rindo Me debes muchos días de dolor Y noches de insomnio por tu amor Me debes muchos días de dolor No pretendas ignorar mis sentimientos Si no tienes nada que decir Si ya aprendiste a olvidar, te felicito Si piensas que ya todo se acabó Sábelo bien, no me rindo Me debes muchos días de dolor Y noches de insomnio por tu amor Me debes muchos días de dolor No pretendas ignorar mis sentimientos Sábelo bien, no me rindo No me digas Me debes muchos días de dolor Y noches de insomnio por tu amor Me debes muchos días de dolor No pretendas ignorar mis sentimientos Ay, 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 ay Ya se las debí esta canción Hice un video con imágenes y con parejas ahí Pero ahora quise hacer este video cantando Cállenselas yo Este, pues aquí Para estar más Más de acuerdo Ustedes en su casita Y yo aquí cantándoles para todos ustedes Se les quiere mucho Y se les quiere bien Mi nombre es Ernesto Sosa Naranjo Vocalista del Grupo Venus De Aguilla, Michoacán ¿Quién te quiere? Yo Bye